¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Te quiero comentar el reto, te quiero compartir el reto que estoy teniendo, el reto que estamos llevando con muchas personas latinas, parte de Norteamérica, Centroamérica, Europa, básicamente parte de todo el mundo, ¿ok? Una gran persona que admiro y respeto, no por el dinero que pueda generar, sino por la forma de pensar que tiene. Los voy a dejar aquí, el gran Yados, ¿ok? Tuve la oportunidad de conocerlo en México, en el evento Titanes, que fue en febrero de este año. Yo soy de Perú, mi nombre es Hernán Flores y viajé únicamente por conocerlo, ¿ya? Viajé únicamente por conocerlo, tuve el placer de poder escuchar su forma de pensar, su filosofía de vida y Yados mandó o lanzó un reto, un reto totalmente gratis, señores, totalmente gratis, donde en 90 días te podías convertir la mejor versión de ti mismo, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero compartirte el día de hoy? Es acerca de fallar y es acerca del cuerpo y el estado físico, ¿ok? Entonces, yo estaba muy entusiasmado, motivado y arrancamos el reto día 1, día 2, día 3, día 4, ta, 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 y en el día 10 fallo. ¿Fallo por qué? Porque tenía que ir, tenía un vuelo pendiente, tenía un vuelo, tenía que ir hacia el aeropuerto Y apenas, a duras penas, alcancé a listar la maleta y poder llegar a tiempo al aeropuerto. Entonces, ¿qué hice? Tuve que reiniciar, ¿ok? Luego reiniciamos, día 1, día 2, día 3, fui hasta el día 9. ¿Y qué pasó? En el día 9, nuevamente, después de reiniciar, me quedé dormido. ¿Por qué? Porque un día antes me trasnoché, ¿ok? Me trasnoché, estuvimos ahí trabajando y no logré despertar a las 5 de la mañana, que es parte del reto. ¿Listo? Ahora mismo, no sé si estamos 23 o no sé si estamos 25 de febrero, 25 de febrero estamos en el día 7, nuevamente en el día 7, ¿ok? Yo debería estar ya casi en el día 23, pero ahora mismo estoy en el día 7, ¿ok? En este caso, pues, nadie se podría dar cuenta que yo estoy en el día 7. Fácilmente podría subir una historia en mi cuenta de Instagram y decir, pues, yo no he fallado ningún día. Pero, ¿quién sí sabe lo que realmente ha pasado? Es la mente, es Dios, es tu inconsciente. A Él no le puedes mentir, no le puedes engañar, no le puedes palabrear, no le puedes florear, ¿verdad? Pero a la gente, a la gente de carne y hueso sí le puedes florear. ¿Por qué? Porque le puedes decir, pues, yo no he fallado y te creas una historia y pones la hora y se acabó. ¿Listo? Pero, ¿dónde quiero llegar con esto? Acerca de fallar, ¿ya? En este caso, a la vida, al universo, no le interesa la excusa o la situación del por qué motivas fallado. En este caso, si tú hasta ahora, pues, no sé, no tienes dinero. Hasta ahora no tienes la pareja ideal. Hasta ahora no eres el orgullo de tus hijos, de tu familia. Y tú dices, ay, es que yo he tenido una infancia triste, he tenido una infancia dolorosa, he tenido una infancia que tú no lo vas a entender. Sí, quizás la persona no lo entienda y la vida tampoco lo va a entender. La vida solamente está viendo los resultados y las acciones que vas tomando. En este caso, la vida no dijo, oye, Ardán tiene un vuelo y, pues, no, el día de hoy no va a llegar. El día de hoy, pues, voy a pausar el tiempo. Y lo mismo para la segunda vez que fallé. ¿Listo? Entonces, llega un punto donde tú te sientes mal del motivo del por qué estás fallando si has dicho que vas a cumplir tu palabra. ¿Listo? Sentirse mal está bien porque estás fallando ante tu palabra. Pero, ¿cuál es el detalle? Que tú tienes que levantarte y empezar de nuevo. Fallar está mal, completamente mal. Si tú fallas una y otra, una y otra vez, pues, básicamente vas a fallar en todas las áreas de tu vida. Pero, ¿qué es peor? ¿Qué es prácticamente un, es delito, es algo muy fuerte que tú puedes comentar? No volver a intentarlo. ¿Y cuántas personas nos pasamos así? No intentando un negocio, no intentando una familia, no intentando una buena crianza, no intentando tener nuestro mejor físico. ¿Cuántas veces nos pasamos así? Ya sin intentar. Empezaste una dieta, fuiste al gimnasio un par de meses y luego te dio la pereza y ya no fuiste. Y pasaron un, uno, dos, tres, cuatro, cinco meses y ahora ya no vas prácticamente dos, tres, cinco años al gimnasio. Empezaste al gimnasio, empezaste una dieta, comer sano, saludable, proteínas, grasas, cosas que alimenten tu cuerpo. Y luego fallaste una vez, fuiste a un compromiso, te metiste carbohidratos, te metiste n cosas, y ahora ya no quieres volver a hacerlo. Te sentiste mal y dijiste, pues, uy, estoy fallando aquí. Pero, pesó más el dolor, ese dolor del arrepentimiento, que lo vuelvas a intentar. Y lo mismo sucede en la vida. ¿Ok? Todo esto es una enseñanza para la vida, para los negocios, para hacer dinero. ¿Cuántas personas han arrancado un negocio? Actualmente yo hago comercio electrónico, que es vender por tiendas virtuales, ese es mi negocio. ¿Ya? Y grabo estos videos para documentar mi proceso. No para enseñarte a ganar dinero, no para enseñarte a hacer un negocio, mostrarte una técnica. Tú puedes ganar dinero cambiando tus hábitos y tu forma de pensar con cualquier modelo de negocio. Yo lo hago con el comercio electrónico, pero tú lo puedes hacer con cualquier modelo de negocio, con cualquier profesión que tengas, con cualquier oficio que tú sepas. ¿Listo? ¿Cuántas personas han intentado uno o dos meses el negocio y dicen, ay, esto no sirve? ¿Por qué? Porque quizás a la primera, pues, tuviera un reto y ya no quisieron levantarse. Normalmente nuestro modelo de negocio, Facebook, nos para tumbando las cuentas, nos para baneando, nos para quitando los business managers, etc. La gente que se dedica a esto, pues, me va a entender un poco. Y hay dos opciones. Dices, ay, se me fregó el negocio, ya no hago nada. O dices, ¿cómo busco la solución y me levanto nuevamente? Entonces, ¿dónde está el secreto? En caer y levantar, caer y levantar, caer y levantar, caer y levantar, caer y levantar. En ese circuito. Caes, te levantas, caes, te levantas, caes, te levantas. Va a llegar un momento donde va a ser las veces mayores las que te has levantado de las que te has caído. Entonces, se empieza a formar un hábito. No sé si vaya a fallar. Ahora estoy en el día 7. Fallé dos veces. Debí estar en el día 25, 26. De este reto de tres meses, que son 90 días. No sé si vaya a fallar nuevamente. Si pueda tener una noche de relajo. O n cosas. Pero lo que sí te puedo asegurar. Y te puedo garantizar. Es que no voy a fallar a mi palabra. Y aquí se me viene algo bien grande ahora mismo a la mente. Tú no puedes controlar no fallar. Quizás la situación, la sociedad, tu lugar donde estás, se van a adecuar para que tú falles. Quizás viene el cumpleaños de un familiar, de tu esposa o tu propio cumpleaños. Quizás viene una festividad. Quizás tienes trabajo recargado. Quizás eso no vayas a poder controlar las situaciones que se te presenten en la vida. Pero, ¿qué es lo que sí puedes controlar? El volver a hacerlo. El reintentarlo. El hacerlo nuevamente. Eso sí está bajo tu absoluto control. Volver y empezar. Y arrancar nuevamente. Eso sí lo puedes hacer. No sé, quizás mañana se cierren todos los gimnasios. Te rompas una mano y no puedas hacer. No controlas la vida. Pero, ¿qué es lo que sí puedes controlar? Volver a intentarlo, campeón. Ahora, hay gente que mira por las redes, mira mi Facebook, mira mi TikTok. Ay, Hernán, pero todavía no tienes cocos. Pero todavía no te veo marcado. Todavía no te veo así, animal, bruto. Seguramente no estás haciendo bien las series. Seguramente no estás haciendo bien, este... No estás distribuyendo tus fuerzas en necosas. Campeón, yo no estoy haciendo este reto para tener el cuerpo de Arnold. Eso es un resultado. Pero yo estoy viviendo el proceso. ¿Y qué es lo que me quiero llevar de estos tres meses? El cambio de hábitos. ¿Y cuáles son los hábitos que quiero cambiar? Levantarme temprano. Comer sano. Dejar todo tipo de vicio. Todo tipo de vicio. Gente que no tiene vicios realmente es muy peligrosa. Gente que dice no tener vicios es una gente... Es gente peligrosa. Porque es gente que miente. ¿No, Hernán? Yo amo a mi familia. Respeto mi casa. Respeto a mis hijos. Respeto mi trabajo, etc. Pero te metes... Te tragas unas cosas... En la cual no estás respetando tu cuerpo. Pero, Hernán, yo hago todo. Solamente los fines de semana... Me voy a relajar el cuerpo. Porque es parte de la vida. Te estás metiendo alcohol. Te estás metiendo toxinas al cuerpo. Y no estás respetando a tu cuerpo. ¿Me entiendes? ¿Qué es eso? Es un vicio. Algo que no puedes dejar de hacerlo. ¿Qué es un vicio? Algo que no puedes dejar de hacerlo. Y después te arrepientes. No, Hernán. Yo estoy alineado. Completamente alineado. Pero te entras al celular y tienes 10, 15, 20 juegos descargados. Y pasas la mayor parte del tiempo jugando videojuegos que jugando en la vida real. Y después de eso te sientes mal. Ese es un vicio. No solamente existe vicios de la pornografía, de la masturbación, de las mujeres, de la comida. Sino también vicios a los juegos. A los juegos de azar, a los juegos en línea. Vicios que son cosas que te hacen arrepentir después de hacerlo. Y yo tengo muchísimos vicios de los que tú no te puedes imaginar. Pero el detalle no es eso. El detalle es que yo estoy viviendo el proceso de quitar cada uno de los vicios. Hasta donde... Hernán, yo soy perfecto. Mi debilidad únicamente es dormir hasta las 9. Pero me lo merezco porque yo soy el hombre, el que hace el dinero. Y aparte, descanso tarde. Ese también es un vicio. Y te sientes bien despertándote a las 9 de la mañana. ¿Y te alcanza el día para hacer todas las cosas que quieres hacer? Para impactar el mundo, para impactarte tú mismo, para hacer el orgullo de tus hijos, de tus padres, de tu esposa, de tu esposo. ¿Te está alcanzando el día? No, Hernán. ¿Te sientes bien o mal? Me siento mal. Ese es un vicio. ¿Listo? Entonces, toda esta transformación campeón, yo no lo estoy haciendo por mi cuerpo. Mi cuerpo va a llegar. Es un resultado. Normalmente la gente se apunta al gimnasio, empieza a hacer una dieta y no ve los coquitos marcados. Y no ve los brazos. Y no ve que se está haciendo fuerte y dice, ay, esto no funciona. ¿Por qué? Porque lo están haciendo por el cuerpo. Es lo mismo que arrancas un negocio. Arrancas un negocio uno o dos meses y no ves que el dinero está llegando. ¿Y qué dices? Esto no funciona. Lo mismo sucede. Y vuelvo y repito, si me ves gordito, si me ves todavía con grasa corporal, es porque yo no lo estoy haciendo por mi cuerpo. Estoy desarrollando hábitos. Claro está que estoy cuidando mi alimentación. Estoy haciendo ejercicios. Estoy durmiendo temprano. Más de tres litros de agua al día. Pero mi finalidad no es tener el cuerpo, ese cuerpo de almanaque que tú ves, ese cuerpo de calendario de los fisiculturistas que tú ves. Eso va a ser un resultado. Ahora mi mente está pensando como un negocio. Dale que dale un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses. Me voy a demorar el tiempo que quiera. Pero voy a desarrollar esos hábitos que te estoy diciendo. Voy a eliminar esos vicios que te estoy diciendo. ¿Me entiendes? Y por ende, el cuerpo va a llegar. ¿Me entiendes? Por ende, el cuerpo va a empezar a marcarse. Por ende, vas a tener mayor vitalidad. Entonces, es muy sencillo. Hay gente que hace esto por el cuerpo. Pero hay gente que hace esto por desarrollar nuevos hábitos. Entonces, ¿cuál de ellos eres? ¿No te estás sintiendo marcado? ¿No estás sintiendo que ya tu abdomen se está marcando? ¿No te estás atendiendo un lavadero? Tranquilo, campeón. Estás desarrollando hábitos. Estás desarrollando una mentalidad más fuerte. Estás ganando. Desde que te levantas hasta de las cinco de la mañana, ya estás ganando. Tienes horas, dos o tres horas extras de la persona normal. Ya estás ganando. Entonces, comparto este video para documentar la forma de pensar que estoy teniendo. La forma de ver la vida que estoy teniendo ahora mismo. Y si tú quieres, pues aplícalo. Y si tú quieres, empieza a hacerlo. ¿Sí? Y ya nos dijo el día, hace unos días atrás en una historia. Este reto, este reto noventa no se trata del cuerpo. Este reto noventa no se trata del cuerpo. No se trata de calorías, carbohidratos. Va más allá. Se trata de ideas. Se trata de dinero. Se trata de pensar de forma distinta. Se trata de más cosas. Va más allá de tener un buen cuerpo. El cuerpo es el resultado, te digo. Y ya lo decía, sigue estos noventa días. Y yo no te voy a decir las cosas. La vida, tu mente, tu cuerpo te va a empezar a decir qué tienes que hacer. Y hoy llevo dos fallas. Debería estar en el día veinticuatro, veinticinco. Pero ahora nuevamente estoy en el día siete. Y ya mi mente me ha dicho qué tengo que hacer. Solamente ni siquiera llevamos un mes de hacer todos estos hábitos. Imagínate en el tercer mes. Ya mi mente me ha dicho a dónde me quieren caminar. Ya mi mente me exige hacer contenido como lo estoy haciendo ahora. Ya mi mente me ha hecho comprar un entrenamiento con una de las personas que admiro y respeto. Ya estoy invirtiendo en mi educación. Ya mi mente se está preocupando más de la parte mental. No tanto del resultado financiero. Nosotros llevamos tiendas virtuales. Y muchas veces las campañas van arriba, abajo, arriba, abajo. Pero la manera de percibir esos resultados ya es distinto. Cuando tienes un ruas de cuatro, de tres, no dices miércoles. ¿En qué estoy jodiendo? Tú no estás jodiendo en nada. Aquí algo está pasando y por eso se está jodiendo. ¿Me entiendes? Ya es distinto. Ya es distinto en la forma de pensar. Distinto en la forma de vivir. Y te puedo asegurar que mi relación personal con Hernán Flores, mi relación personal conmigo mismo, en estos últimos meses han mejorado bastante. Mi relación con mi esposa, con la mujer que vivo aquí, con una niña hermosa, en estos últimos dos, tres semanas, ha mejorado bastante. Eso te puedo dar fe. Me siento más contento, con más energía, con más ideas. Proceso de forma distinta cualquier situación, cualquier preocupación, cualquier reto. Entonces, de eso se trata este reto. No se trata del cuerpo, no se trata del CISPAC, no se trata de calorías ni carbohidratos. Se trata de trascender, de ir más allá del dinero, de cambiar hábitos, de convertirte en esa persona que admiras y respetas. Que cuando no solo veas el espejo, sino otras personas te vean, y ni siquiera gente de la calle, te vea tu mujer, te vean tus hijos, te vea el esposo, te vea la esposa, te vea tu padre, te vea tu madre y diga, tu madre te vea y diga, a ese hombre parido, ese magnífico hombre parido, y tu papá diga, ese maldito hombre, esa bestia, ese hombre hecho y derecho, es mi bendito espermatozoide. ¡Wow! Excelente, ¿verdad? Y que tu mamá y tu papá digan, ese es mi papá, ese es mi papá. Que tu hijo, tu hija digan, ese es mi papá. Niños, niñas, amigos, amiguitos, llegó mi papá. Quiero llegar a eso, campeón. Y espero que tú también llegues a eso. ¿Listo? Estamos documentando todo nuestro proceso en nuestra cuenta de Instagram, hernan.icon, sígueme por ahí. Y si tú quieres ser parte de todo esto, empezar a cambiar la forma de pensar, cambiar hábitos, eliminar vicios, mándame un mensaje. Hernán, ¿cómo lo estás haciendo? Hernán, yo también quiero hacerlo. Mándame un DM y te voy a responder personalmente. ¿Listo familia? Saludos, bendiciones. Chau, chau. Chau. Chau.